Hoy decidí que me quiero morir y yo lo haré con inmenso placer No deciré los motivos ni el fin, voy a morir para un mismo nacer Era nada y seré todo, tenía todo y tendré más Moriré y naceré, triste era yo y feliz seré Y feliz seré Hoy juego yo a morir y a nacer, para ganar nunca para perder No les diré los motivos ni el fin, voy a morir para un mismo nacer Era nada y seré todo, tenía todo y tendré más Moriré y naceré, triste era yo Feliz seré, te lo diré, gracias a ti renaceré La vida no me trata bien, por fin seré quien quiero ser Que era nada y seré todo, tenía todo y tendré más Moriré y naceré, triste era yo Triste era yo, triste era yo Y feliz seré Y feliz seré Feliz seré